Y con el corazón en manos Argento, Frenk y Manosal Ay, porque hay entre mis ojos y no sé de llorar Porque un besito y un beso se apodera de mí Temas lentamente y ya inalcanzable Los señores altos murieron aquí Escucho tus palabras y no sé qué decir ¿Por qué tan fácilmente me dices adiós? ¿Por qué tan serena destroza mi mundo? Ojalá sintiera lo que se toló Promesas de amores, capillos de mujeres No nos di, no juegas, me tocó perder Ay, yo sé que hubo errores, quizá imperdonables Y tal vez por eso te quieras marchar Perdón, amorena, pero he visto amores Que ni la cima fuerte no puede acabar Oye, Elena Ay, cari ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a comer? Ay, sabes que tu amor Mato mi pena Sabes que tu odio matará mi fe Sabes que tu amor Mato mi pena Sabes que tu odio matará mi fe Ay, mi amor Pa' qué llanto si estoy vivo Oye, Eddie Emperre El empresario de hoy En Aguachita y el sur Y los atletes también Quizá yo sé del mundo lo que no sabes tú Por eso te aconsejo no te vayas, mi amor No arriesgues tu vida buscando más dicha Pues de pronto en cuenta es que no hay traición Ay, lo malo que te pasa es que me va a doler ¿Cómo no va a dolerme si yo siento tu amor? Te vas lentamente y ya inalcanzable Los sueños de antes murieron de aquí Ay, dime cuando vuelves Dime si me espero Dime si me queda tu oportunidad Mi vida es de enero Que andas sin rumbo De enero que el viento No va a descansar ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas, mujer? Ay, sabes que tu amor Mata mi pena Y sabes que tu odio Matará mi fe En Aguachica y sus carnavales El rey de los pueblos Farid Ortiz ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a esperar? ¡Gracias!